¡Hola gatitos lectores! Bienvenidos una vez más al rincón del gatito lector. Hoy tenemos un vídeo muy 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 pero muy especial porque les voy a mostrar la segunda parte del vídeo mi colección de Percy Jackson. El primer vídeo ya los vi así en el canal y les voy a dejar el link en la cajita arena por si gustan pasar a verlo o aquí les estuvo apareciendo la imagen y si están en la computadora pueden darle clic e ir a verlo si es que no lo han visto para que pues vean toda la obsesión que tengo con Percy Jackson. En esta ocasión solamente tengo tres libros que mostrarles pero son unos libros muy especiales de hecho ninguno está en la lista de libros que dije que a mí me faltaban de Percy Jackson así que obviamente esta es aunque sea la segunda parte no significa que sea la parte final porque vienen muchos libros de Percy Jackson y me faltan algunos para completar la colección. Así que vamos a empezar. El primer libro que les voy a mostrar lo conseguí como una semana y media después de que subí el primer vídeo de Percy Jackson y es de nuevo Greek Gods. Esta edición no sé si es de bolsillo o si es la edición en pasta blanda pero no sé lo vi en Gandhi estaba curiosando en la parte de libros en inglés en Gandhi y no sé cómo fue que volteé a la parte estaba en un mueble, volteé hacia abajo y vi esto de Greek Gods y como que me llamó mucho la atención porque obviamente esto no se le compara al grandotote que tengo y como ya dije no sé si es una edición de bolsillo o de pasta blanda de hecho las ilustraciones que tiene no son todas las que incluye el otro libro tiene muy poquitas ilustraciones, son como seis y en este libro me he dado cuenta que no hay ninguna página que sobre o sea hay algunos libros que cuando los abres te vienen una página en blanco o tal vez dos y en esta ocasión no, aquí luego luego ves esto de Greek Gods y todo eso y de hecho en la parte de atrás viene la biografía del Keogric y de John Rocco entonces pues sí vuelvo a repetir, no sé si es de bolsillo o en pasta blanda pero el día en que yo viaje a Grecia me voy a llevar este libro para leerlo en el avión el segundo libro, bueno más bien el segundo y el tercer libro los conseguí a principio de año pero como ya les dije yo no tuve un principio de año muy bueno que digamos y de hecho se supone que este video lo iba a subir pues a principio de año pero lo estuve posponiendo pero yendo al punto, el segundo libro lo encontré en péndulo también de nuevo curioseando los libros en inglés y es El ladrón del rayo en pastadura y de hecho me llamó la atención porque aquí dice 10 años creo que es la edición de 10 aniversario y me gusta mucho, me encanta que esto sea como más suave y aquí tiene como si tuviera, no sé, como plastificado y está bien porque de hecho yo tenía la intención de comprar todos los libros en inglés como dije en el video anterior aunque obviamente que tenga el primer libro de Percy Jackson en inglés no significa que voy a comprar a partir del 2, 3 y 4 porque he visto que hay un box set que está muy barato y también en todos los libros entonces quiero comprar ese box set y aparte tener este libro y pues es la edición de 10 aniversario según esto pero la verdad es que no tiene nada especial es pasta dura, tiene sobrecubierta esto me encanta que es azul me encanta como dice en letras doradas el ladrón del rayo y no sé, muchas personas cuando les dije ah, tengo una edición de 10 aniversario de Percy Jackson me dijeron así como que tiene algo especial y yo les dije, no, no tiene nada especial si están así como que entonces ¿por qué lo compro? así es como que lo compro porque yo amo Percy Jackson tengo una gran colección de Percy Jackson y no sé, me encanta a pesar de que lo único que tenga del 10 aniversario sea esta estampita se me hace muy especial porque pues tengo toda una obsesión con Percy Jackson y por último, pero no por eso menos importante estamos con el libro más, más, más hermoso que haya existido en la faz de la tierra este libro es la joya de mi corona si yo me muero por las horas del destino ya sea mañana o dentro de muchos años no me importa este libro se va a ir a la tumba conmigo así me cremen o me entierran o me lancen al mar no me importa este libro se va a ir conmigo porque es muy, pero muy, muy especial y también es muy caro no voy a decir el precio pero de hecho yo pensaba que mi libro ilustrado de Harry Potter que me costó como unos 500 y tanto era caro pero podrías triplicar el precio y aún así no te le acercas a lo mucho que costó este libro y antes de mostrárselo les voy a contar la historia de cómo lo encontré también lo compré en el péndulo estaba yo checando en el péndulo así, curioseando puse Rick Ray Jordan y quería ver si ya tenían los libros que a mí me faltan y de la nada vi un libro que era muy caro y me quedé así como que ¿por qué hay un libro de Percy Jackson tan caro? y yo lo abrí y cuando leí las cosas que tenía simplemente fue así como que amor a primera vista yo sabía que tenía que tener ese libro no he comido en meses por tener ese libro ok, estoy exagerando no es que me haya matado de hambre y todo eso simplemente no sé, fue como que he caído del cielo que tenga este libro lo tengo desde hace principios de año pero no lo había mostrado y no sé por qué y como que hoy simplemente me desperté y fue así como que voy a grabar mi video de Percy Jackson porque tengo muchas ganas de que ustedes conozcan este libro y prepárense para conocerlo porque vamos a poner una música especial sé que ustedes solamente están viendo una caja pero ahorita les voy a explicar este es el libro de Mark of Athena en edición limitada y ahorita les voy a explicar algunas cosas muy muy padres las voy a mostrar dentro de unos segundos pero primero les voy a mostrar cómo es tenemos una caja que es, no sé si es pastaduro o es madera, no sé aquí arriba tenemos Rick Riordan, The Mark of Athena aquí tenemos en la no me acuerdo cómo se llama esta cosita esto parece una estampa parece como si fuera una moneda de verdad o sea como si hubieran puesto la moneda de estampa y la hubieran puesto aquí y obviamente cuando lo sacamos de su empaque tenemos The Mark of Athena en pastadura, en inglés esto es dorado sé que se están emocionando pero aún no viene la mejor parte como ya les dije esta es una edición limitada de The Mark of Athena solamente hay mil copias en el mundo yo tengo la copia 300 y es especial porque está firmada a mano por el tío Rick esta es la firma del tío Rick de hecho yo tenía miedo cuando la iba a comprar porque pensé que era un sello pero no, o sea esto es pluma o sea se puede sentir la firma del tío Rick él lo firmó pensando en mí sé que probablemente no lo firmó pensando en mí pero o sea él tocó este libro tocó este libro el tío Rick tocó este libro y lo que es especial de todo esto es porque el tío Rick nunca sale de Estados Unidos todas sus giras que hace son en Estados Unidos y yo estaba un poquito deprimida porque pensé que nunca lo iba a conocer y nunca iba a tener un libro de Percy Jackson firmado pero ahora no importa si lo conozco o no porque tengo un libro de Percy Jackson firmado tengo una edición limitada es la... aquí mismo dice copia 300 de 1000 aquí está su firma que es lo más especial de todo cuando abrimos el libro aquí tenemos una ilustración que es como... no sé si es trateado o no sé qué sea del Coliseo y de hecho tiene una ilustración de John Rocco como pueden ver es el Argo 2 estoy muy, muy, muy feliz por tener una edición limitada es pasta dura y aquí tiene esto la verdad es que no he visto bien los libros de Percy Jackson en inglés no sé si todas tienen esta parte porque los que he visto obviamente han sido con sobrecubierta pero no sé estoy tan feliz amo tanto, tanto, tanto este libro o fue... me acuerdo o sea... ay, no tengo palabras para describirlo ya he dicho en una ocasión que cada vez que me siento triste tomo un libro de Percy Jackson y me pongo a abrazarlo pero esto es... esto es diferente esto es como... no sé... no sabría describirlo esto es como tomar néctar es como tomar el néctar de los dioses me siento muy feliz de tenerlo y como ya les dije por fin ya puedo respirar de saber que aunque no conozca al tío Rick tengo un libro firmado de él voy a ser honesta la verdad es que me encanta tener una edición limitada de un libro y sobre todo lo más especial es que sea de Percy Jackson y es tan hermoso me encanta todo me encanta la caja tenemos a Jason ni a Percy que obviamente yo soy Tim Percy entonces... ay, Dios santo lo amo tanto lo amo tanto, tanto, tanto y pues sí gatitos lectores eso es todo lo que tengo que mostrarles de Percy Jackson sé que solamente fueron tres libros pero es muy especial tener una edición limitada y tengo la firma del tío Rick y pues... me estoy dando cuenta de que compré libros de Percy Jackson pero no compré ninguno de los que estaban en mi lista porque como ya dije no nos faltan tres libros para completar la colección de Percy Jackson pero de todos modos no me arrepiento de mis compras estoy muy muy feliz porque son muy especiales a su manera y pues... pues sí y nosotros nos despedimos gatitos lectores si les gustó el video por favor denle manita arriba y si es la primera vez que ves uno de mis videos y te gusta por favor suscríbete hay un botoncito justo aquí abajo todas mis redes sociales y el link para que vean el primer video se los voy a dejar justo aquí abajo en la cajita de arena y madre mía como pesan estos libros creo que no no es que pesan los libros sino que la edición limitada pesa tanto por la hermosa firma de tiórica y nosotros nos despedimos gatitos lectores bye